Es parte de nuestra vivencia ancestral, mantener vivas nuestras raíces. Aquí está el Grupo Internacional Huatris, con Chichifara y Nina Huatris. Cuando salí de mi tierra, de mi tierra Santa Rosa, cuando salí de mi tierra, de mi tierra Yacapapa, dejé llorando a mis seres más queridos, dejé llorando a mis seres más queridos. En la recta Maquipampa, me llegaban los recuerdos, En la recta Maquipampa, me llegaban los recuerdos, los recuerdos de mi padre, de mi madre y mis hermanos. Los recuerdos de mi padre, de mi madre y mis hermanos. ¿Por qué no baila Edgar Champi? Ahí está Esteban Barrientos y esposa Eva Velázquez, en Estados Unidos. La subida de Cacapampa, ya venía llorando, La subida de Guarín, mi corazón lloraba, Recordando los momentos, los momentos más felices. Están recordando los momentos, los momentos más felices. Salud, salud, el mundo es final. Para toda la gente de San Chacoto, vamos Edith Arroyo. Salud, 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 saludito. Tengo todo, tengo, pero no te tengo, ¿De qué sirve lo que tengo? Tengo todo, tengo, pero no te tengo, sé que sirve lo que tengo Tengo todo, tengo, pero no te tengo, sé que sirve lo que tengo Tengo todo, tengo, pero no te tengo, sé que sirve lo que tengo Y para el danzante de piquillo en Miami Y la nueva generación, chorichita y choripañuelo Todos bailan, tonto se divierten Esta es la fiesta de Año Nuevo